En la casa de Dios Padre hay muchas moradas En la casa de Dios Padre hay muchas moradas Y Cristo nos prepara un lugar Y volverá para llevarnos con Él Y Cristo nos prepara un lugar Y volverá para llevarnos con Él En la casa de Dios Padre hay muchas moradas En la casa de Dios Padre hay muchas moradas En tus manos Señor te encomendamos A quienes en vida te siguieron a Ti En tus manos Señor te encomendamos A quienes en vida te siguieron a Ti En la casa de Dios Padre hay muchas moradas En la casa de Dios Padre hay muchas moradas Intercede Señor por los que partieron A la casa del Padre Celestial Para que donde estés Tú Estén también ellos Gozando de Tu eterno amor Para que donde estés Tú Estén también ellos Gozando de Tu eterno amor En la casa de Dios Padre hay muchas moradas En la casa de Dios Padre hay muchas moradas